En este día tan especial de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues demostrar o mostrar la alegría de estos 50 años de servicio a Jesucristo y a su Iglesia, con los problemas, con las dificultades, con los disgustos, pero también con mucha esperanza y sobre todo con una entrega que intentamos realizar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida sacerdotal, inclinados al trabajo pastoral en las distintas parroquias donde la Iglesia, pues a mí personalmente, me ha enviado. Un balance de 50 años en tan poco tiempo es un poquito complicado. Son 25 años de regalo, regalo porque es responder a una llamada. Dios ha confiado en nosotros, Dios nos ha amado y solamente respondemos a ese amor con esta vocación tan especial que es de entrega. Pues para mí el ser sacerdote después de estos largos años de 25 de ministerio supone primero una gracia de Dios, un don de Dios, porque muchas veces me lleva a mí a recordar o a pensar esa frase que dice el rey David, le decía al Señor, es decir, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que tú, Señor, hayas hecho tanto con nosotros? Y a mí me lleva esto a dar gracias a Dios porque es un don de la gracia de Dios el que elija personas para hacerle presente en medio de este mundo y para mí eso es lo más grande. Y después de 50 años lo más importante que yo creo que es haber servido a la iglesia. Yo creo que lo fundamental es haber servido a la gente, haber servido al pueblo de Dios. Si ahora naciera otra vez, pues ¿qué profesión elegiría? Yo digo, si ahora naciera otra vez y el Señor me preguntara si quieres ser sacerdote, pues le diría una y mil veces que quiero ser sacerdote. Los niños se quedan un poco sorprendidos. ¿Y no le gustaría ser arquitecto, abogado y tal? Le digo, pues me gustaría, pero si el Señor llama, hay que dejarlo todo y hay que atender al Señor porque es la mayor alegría que el Señor pueda darle a una persona el ejercer, diríamos, el ministerio sacerdotal. Y la verdad, estos 25 años para mí han sido un regalo. Un regalo para la iglesia, esa iglesia que peregrina en mi tierra, pero también que peregrina en Valencia y siempre me he sentido tan acogido aquí que también he querido no solo cerrar en Navarra, sino también aquí. Entonces, por eso quiero también compartir la alegría con el resto de los sacerdotes que me han acompañado estos 7 o 8 años aquí en Valencia. Por tanto, pues simplemente agradecimiento y gran alegría por estos 25 años. Para mí, estos años de ministerio, pues bueno, doy gracias a Dios por esa historia de amor que, a pesar de mi persona, de mis pecados, de mis debilidades, pues el Señor, sin duda, ha ido haciendo conmigo. Y no puedo menos que, como dice el Salmo 106, dar gracias al Señor por su misericordia, pues por las maravillas que hace con los hombres. Al final, todos son formas de trabajar. Hay como tres pilares, que es a veces la pastoral celebrativa, la pastoral catequética y la pastoral social. Yo, por diversos motivos, me inclinó por la pastoral, mejor dicho, social, sin descartar las otras. Pero todo es un enriquecimiento en el ministerio pastoral y yo creo que también podemos ser nosotros un poco todoterrenos. Sobre todo, la experiencia más bonita fue los años en que el hospital de la Arnau de Vilanova atender la capellaría. Y fue la experiencia más enriquecedora que tuve porque pude hablar con médicos, con enfermeros. Recuerdo que la experiencia que me marcó de un joven que estaba muy mal. Y entonces subí y fue una noche que, en fin, estuve toda la noche con él, pues hablando y tal, porque el chico no era muy creyente. Y entonces un poco, pues ahí hablando con él y tal, hasta que al final, pues el chico recibió los sacramentos y falleció con mucha paz. Pero la experiencia bonita fue decir, lo que me dijo el chico, me he sentido amado y me he sentido querido. Y de alguna forma, pues ha sido querido también por Dios. Es que no tiene sentido nuestro sacerdocio si no es para servir a los humanos. Eso lo dijo Jesucristo. No tendría que ser servido, sino a servir. Y por tanto, aprender de mí. Pues eso es toda la vida. Es una clase diaria mientras vivamos. Siempre digo que soy muy feliz siendo cura. Y intento esa felicidad transmitirla a través de ese ministerio. Soy muy feliz siendo cura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!